Buenos días, Leiner. ¿Cómo te sentís luego de esa anotación que le dio un punto importante antigua y que lo mantiene fuera de zona de descenso? Un gol muy importante. Me siento muy bien. Venía trabajando mucho para ese momento, para anotar el primer gol y con eso que vengan más alegrías para la hinchada verde. ¿Por ahí se da un poco de sabor de revancha para vos porque no se te había dado el gol? Sí, la verdad, por eso es muy emocionante a la hora de anotar el gol y sí, mucha revancha, es lo bueno que da el fútbol. ¿Ahora queda esa espinita, esa obligación para las siguientes jornadas de seguir anotando para el equipo? Sí, aportar lo mejor de mí, lo que yo pueda dar para ayudar al equipo y sacar esto adelante. Pasando al tema grupal, ¿cómo está el cuadro de antigua, esos ánimos luego de esa victoria? ¿Ese empate importante ayer? Bien, estamos todos contentos porque fue un empate con sabor a victoria por cómo se dio, ¿no? Porque teníamos un jugador menos desde el primer tiempo y en una cancha difícil y bueno, pudimos rescatar un punto y sacar eso adelante. ¿Esa anotación te daba más confianza, Deine? Sí, 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 daba más confianza como cualquier jugador porque no se me venían dando las cosas y bueno, anotar un primer gol es como confianza y motivación. Ahora viene un partido complicado contra Municipal, ¿qué expectativas tienes de este compromiso? Sí, viene un rival difícil, pero bueno, tenemos grandes jugadores para afrontar este partido y se va a hacer un duelo muy bonito por sí y bueno, ganar que es lo que queremos y tenemos que ganar. ¿Hay que ganar titularidad, Deine? Sí, al final eso se gana en la semana, en el trabajo de semana a semana y la decisión la toman los profes y la decisión que él toma es la mejor para el equipo. Ya estás ambientado en la Liga Nacional, ya has conocido el trabajo de los otros equipos del Grupo B que ahora enfrentarán, pero se viene este Municipal que viene de ganar, viene con confianza, ¿qué deberá demostrar Antigua para ganar? Demostrar lo que demostramos ayer, que es un equipo que nunca baja los brazos, que siempre va luchando para adelante y para adelante y con huevos se gana esto y sacar esto adelante, como había dicho. Muchas gracias, Deine. Vale.